Ella está en otra rumba Ella está en otra rumba Diferente a la mía Que tiene alegría En su rumba de Habana Hay un nuevo camino Y por eso no siento Yo los pachos de una Le digo que ella está en otra rumba Diferente a la mía Y en muchas que le va a ganar Oye, porque lleva alegría Y se sufrí Oye, porque lleva alegría Y en muchas que le va a ganar 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 Diferente a la mía 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 Pero yo tengo otra lupa, que fue rete a la mía Oye, oye, oye que, oye que, oye que la verdad que, el usaje, ese es Ricardo Pura, que Pura Oye tu abrimiento oye, que, que, oye que, oye que, oye que, ese es Ricardo, que, ese Es Ricardo, que. Oye, como Simón baila de la lupa, Simón la baila, Simón es, y allá de Guayaba, de los grupos, la baila igualito, ya se acabó, sí, oye, vamos a ver, hasta, cuando, vamos, oye, y como bailas, y como bailas tu? con el paquilló con el pacito atento con el pacito atento Con su pasita tonto Con su pasita tonto Con su pasita tonto Diferente a la vida Diferente a la vida Diferente a la vida Diferente a la vida Diferente a la mía 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 Diferencia en 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 la mía ¡Diferente a la mía! ¡Diferente a la mía! ¡Diferente a la mía!